Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 y última del Giro de Sicilia 2022, etapa reina, con gran montaña como nos gusta a muchos de los aficionados al ciclismo y todo después de lo que pasó ayer con esa gran victoria de esta joven perla de 19 años, el croata Fran Mijolievic, así que hoy muchas ganas de ver también cómo podría estar después de lo que hizo en el día de ayer, aquí tenéis el perfil, tres puertos fuera de categoría, aunque nos centrábamos en esos dos últimos que ha sido prácticamente lo que hemos visto en la retransmisión contra Da Giuliana, esos 11 kilómetros y el final en el Etna, con un pequeño descanso en la parte final y esos últimos tres kilómetros muy duros. Fuga de nueve hombres, donde estaban Fiorelli, Becerra, Romero, Belleri, Pineda, Cote, Gandin, Zurlo y Benciaruti. Dos minutos y medio de ventaja cuando quedaban 37 kilómetros para el final, Fiorelli se llevaba a los puntos del sprint intermedio y la selección italiana eran los que comandaban el pelotón y metían un ritmo, en este caso para Damiano Caruso, y tanto ellos en el pelotón como los de la fuga empezaban a subir el penúltimo puerto de la jornada y veíamos cómo se iba reduciendo tanto el pelotón como también el grupo de la fuga, que veíamos que no aguantaban el ritmo que se estaba imponiendo por delante y se iban tres hombres, en este caso eran los colombianos Becerra y Pineda, más el italiano Zurlo, que aunque aguantaba en un principio, finalmente lo veíamos que se quedaba cortado, iba sufriendo muchísimo, así que se iban los dos colombianos a hacer la parte que les quedaba de esta subida, por detrás tiraban y los tenían a un minuto y medio, pero iban pasando los kilómetros y aunque iban cogiendo a hombres de la fuga, la ventaja con los dos de por delante no se reducía, era Becerra el que llevaba el ritmo sobre todo y Pineda sufría en el ritmo de su compañero pero se mantenía y veíamos también al líder intentando aguantar y además rodando muy alante, seguía la ventaja de los fugados por delante en un minuto y medio, 20 kilómetros para el final justo antes de coronar y seguían manteniendo esa ventaja sobre todo como hemos dicho con ese ritmo de Becerra, aunque la selección italiana lo estaba dando todo y en la fuga el que seguía dándolo todo era Gandin que quería coger los puntos de la montaña y lograba pasar en tercer lugar, coronaba para coger esos 10 puntos y tener prácticamente sentenciada esta clasificación de la montaña y paraba de pedalear, literalmente nada más coronar, afrontaban también la bajada y poco después empezaba la subida al monte Etna en el día de hoy por la vertiente de Piano Provenza, que eran 17 kilómetros al 5,5 de pendiente media, un porcentaje que bajaba porque había una pequeña bajada sobre el kilómetro 4 aproximadamente y los últimos 3 kilómetros nuevamente que picaban para arriba, la ventaja después de la bajada había aumentado sobre el minuto 40 y veíamos a Caruso con la selección italiana y justo detrás a Micho Lievic, gran ritmo desde abajo también de la selección italiana y en la fuga esa ventaja empezaba a caer poco a poco porque Pineda estaba sufriendo mucho y Becerra tenía que ir a un ritmo más bajo, también Nibali como uno de los grandes favoritos para hoy, Pineda se acababa cortando pero su compañero le esperaba, quería subir junto con él, algo que provocó que esa ventaja prácticamente en 3 kilómetros bajara y ya estuviera por debajo del minuto. El que también empezaba a sufrir mucho era Micho Lievic, el líder que a 14 kilómetros del final veíamos que se quedaba cortado aunque luchaba por no soltar la estela de este pelotón pero finalmente se quedaba, seguían los dos fugados perdiendo tiempo 13 kilómetros para el final apenas con 36 segundos hasta que finalmente Pineda hacía un poco de trabajo y finalmente explotaba, se iba Becerra en solitario, quedaban 12 kilómetros para el final y apenas contaba con 25 segundos y finalmente lo atrapaban cuando quedaban 10 kilómetros para el final, pelotón compacto y todos buscando la clasificación y la etapa y en este momento entrando en esos últimos 9 kilómetros aumentaba muchísimo el ritmo la selección italiana se empezaban a quedar cortados prácticamente todos a base de ritmo y era el mejor joven hasta el día de hoy Nicola Conchi, el que se ponía al frente y hacía que este pelotón se cortara en dos y que se quedaran muy pocos hombres por delante, veíamos sobre todo a Caruso, Nibali, Cepeda, Menges y Elizonde seguía este ritmo hasta que vino el primer ataque de Damiano Caruso Nibali sin ponerse de pie, salía sentado a su rueda, también Cepeda con muy buenas piernas aguantaba y sufriendo un poco más Elizonde y Menges que se mantenían a poca distancia se quedaba Diego Rosa de Leolo Cometa que no podía aguantar y estaba también en este grupo principal Elizonde y Menges finalmente llegaban a los de delante, empezaba la vigilancia y ataque de Vincenzo Nibali cogía un pequeño hueco pero rápidamente saltaba su rueda Damiano Caruso que se le veía con unas piernas espectaculares y a un ritmo más sostenido llegaba Cepeda con Menges y Elizonde sufriendo muchísimo y veíamos que a 7 kilómetros del final Caruso quería llevar un ritmo duro que hiciera sufrir a todos sus rivales y volvía a arrancar para soltar a Cepeda, Nibali lo tenía que superar e irse a por la rueda de Damiano Caruso le costaba muchísimo pero Nibali a base de sufrimiento, finalmente recortaba este metro que le separaba con Damiano Caruso y se ponía a su rueda, por detrás seguía Cepeda a base de ritmo y estaba llegando Menges a su rueda, Elizonde también sufriendo que no quería descolgarse por detrás paró los dos de delante, llegaba Cepeda con Menges, nueva vigilancia y nuevos momentos de calma justo antes de llegar a la zona más leve de este puerto, pasaban al relevo, Elizonde lo veíamos por detrás que también quería volver a contactar y en la zona de bajada finalmente podía llegar 5 por delante estaba también cerca Diego Rosa que no estaba perdiendo demasiado tiempo últimos 3 kilómetros muy duros y que volvían a picar para arriba y Nibali vigilando a Caruso esperando ese movimiento partida de ajedrez, en este momento en esos últimos 3 kilómetros Damiano Caruso comandando este grupo y a 2 kilómetros y medio del final volvía a aumentar el ritmo poco a poco de forma constante volvía a quedarse Elizonde como había pasado anteriormente justo después sufría y se cortaba Menges pero después de un pequeño parón que había por delante lo veíamos que podía volver a contactar Elizonde ya cada vez perdiendo más tiempo y sin las posibilidades de llegar Cepeda se ponía a meter ritmo y otra vez Menges se quedaba y Caruso volvía a arrancar Nibali intentando cogerle la rueda y ya de forma constante se iba para arriba Cepeda sufriendo muchísimo y quedándose cortado Nibali aguantando la rueda hasta que Nibali también explotaba Caruso se iba en solitario cuando quedaban aproximadamente un kilómetro y medio para el final se iba Caruso a por la segunda victoria en este giro de Sicilia y también para recuperar el liderato de la clasificación general Cepeda cogía a Nibali que estaba sufriendo muchísimo y lo soltaba en esas rampas en el último kilómetro Caruso dándolo todo y Cepeda intentando acercarse pero ya había explotado una vez y Caruso de forma muy constante seguía metiendo un ritmo que le permitiera llegar hasta arriba últimos 250 metros iba a conseguir su segunda victoria ya con las cámaras fijas y celebrando el ciclista del Bahrein prestado en la selección italiana en la carrera del día de hoy victoria para Damiano Caruso llegaba Menges que había superado a Nibali y a Cepeda en la parte final y en tercer lugar Cepeda gran victoria para Damiano Caruso que gran estado de forma tiene antes del giro gran forma que atraviesa justo antes de este giro de Italia donde fue segundo el año pasado y donde recupera el liderato aquí tenéis el top 10 con Caruso, Menges, Cepeda, Nibali Rosa, Elizonde, Conchi, Albanese, Nibali y Rastieli y la clasificación general definitiva queda de este modo con Damiano Caruso líder segundo Cepeda y tercero acompañado en el podio Menges que le ha quitado el podio a Nibali por dos segundos y el resto del top 10 la clasificación de los puntos definitiva que se le ha llevado Damiano Caruso la de la montaña Gandin que lo hemos visto sufriendo mucho para coger los puntos y la clasificación del mejor joven para Jefferson Cepeda aquí las imágenes de podio con la victoria de Caruso segundo para Cepeda empatado a tiempo con Menges pero entiendo que le dan a Cepeda el segundo lugar por las posiciones en todas las etapas y la victoria de la general como hemos dicho para Damiano Caruso segundo resumen del día si os habéis visto los dos dejadmelo abajo en los comentarios muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo